¿Qué tal amigos aeromodelistas? Bienvenidos a mi taller, con ustedes su amigo Didi. Muchas veces hemos tenido accidentes. En el mundo del aeromodelismo esto es cotidiano. Incluso hasta los más expertos pilotos tienen un mal aterrizaje, una colisión en el aire o chocan contra objetos y obstáculos como árboles, cercas, coches, etc. La mayoría de las colisiones comprometen la integridad del motor por estar instalada en el motor. Hoy les enseñaré la manera fácil, rápida y económica para reparar el motor cuando presenta excentricidad en el eje después de un accidente. Quédense hasta el final del video y les enseñaré el truco que aplico para recuperar esos motores que dábamos por perder ellos. Bien, comencemos por desarmar el motor y enumerar las partes que lo conforman y entender su funcionamiento. Todos los motores brusles se componen de un rotor y un estator. En el estator están instaladas las bobinas que reciben la corriente de la batería y generan el campo electromagnético. En el rotor se encuentran los imanes de neodinio que al ser de polo opuesto al campo magnético generan el movimiento. Esta es la manera más sencilla de entender este fenómeno. Las partes que lo conforman son el estator, la bobina, los rodamientos, los cables de alimentación eléctrica, el rotor, los imanes, el eje, la arandela de seguridad, la bancada de anclaje al fuselaje y el adaptador de hélice. Vamos a cambiar el eje que se encuentra doblado por la colección. Primero debemos retirar la arandela de seguridad que se encuentra en la parte posterior del motor. Luego aflojamos el tornillo de seguridad que fija el eje a la campana del rotor. Para ello nos ayudamos con una herramienta Bristol o Allen de acuerdo al tornillo que tenga instalado el motor. Ahora golpeamos suavemente el eje para sacarlo de la cavidad de la campana. Yo lo voy a hacer de una varilla de acero plata para ahorrar tiempo y dinero. Los ejes genuinos pueden demorar mucho en llegar y costar más dinero. Con el eje doblado tomamos las medidas del eje nuevo, prestando atención especial en las ranuras y guías que tenga la antigua. En la parte posterior, algunos llevan una ranura para colocar la arandela de seguridad que evita el desplazamiento del eje hacia adelante por efecto de la tracción. Otros llevan un tallado plano donde se coloca un collarín que cumple la misma función. En la parte de adelante, algunos llevan tallado el punto donde coincide el tornillo Bristol que asegura el eje a la campana del rotor. Debemos imitar todas estas tallas con el motor tool. Dale suscríbete. antes démosle una limpieza y brillado para que entre sin dificultad. Para esto yo uso lija número 600. El material por efecto de la humedad del aire tiende a presentar un color gris oscuro por oxidación. Cuando esté completamente brillante, le redondeamos el extremo con la lima para que ingrese suavemente. Aquí mismo le hacemos con el motor tool la cavidad donde se aloja la arandela de seguridad. Listo, ya tenemos el eje construido y ahora vamos a rearmar el motor. Prestamos especial atención a la instalación de la arandela de seguridad en la parte posterior del motor y el tornillo Bristol que asegura la campana al eje. Previamente yo he colocado una gota de aceite en cada rodamiento. Antes de apretar el tornillo Bristol, debemos dejarle un espacio de un milímetro para evitar rozamiento que reduzca la movilidad. Finalmente apretamos el tornillo Bristol para fijar el eje a la campana del rotor. Instalamos la bancada de aluminio que fija el motor al fuselaje del modelo. Si esta presenta deformación por efecto del accidente, la enderezamos dándole golpes suavemente con un martillo sobre una superficie plana. Apretamos todos los tornillos aplicando un poquito de traba rosca o cualquier pegante que evite que se salgan por la vibración o el uso. Yo utilizo silicona líquida. Esta se endurece y cristaliza y facilita su posterior retiro. Con la reparación terminada, vamos a verificar si la excentricidad del eje se corrigió. Para esta prueba, instalamos la hélice en el nuevo eje, prestando atención que el adaptador de hélice sea nuevo o no presente golpes ni deformaciones. Importante advertencia les hago en este momento. Solo se debe instalar la hélice bajo la responsabilidad de cada uno. Es lo más peligroso del procedimiento. Las hélices están muy afiladas y pueden causarnos heridas y mutilaciones en nuestras manos. Dale, suscríbete. Para confirmar que la reparación ha tenido éxito, usamos nuestro sentido del tacto. A simple vista puede que no veamos la excentricidad del eje. Utilizamos una cuchilla de cúter y la colocamos sobre el eje mientras gira. Si sentimos que esta hace brincos al tocar el eje o escuchamos un tin 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 tin, sabemos que hay problemas de eje. Si por el contrario no sentimos golpes, sino un zumbido al contacto del eje con la cuchilla, concluimos que la reparación fue exitosa. Puede que el eje del motor esté completamente recto, pero el problema sea del adaptador de hélice. Podemos hacer la misma prueba sobre el spinner del adaptador para saber si el eje de este presenta deformación o excentricidad. Si es así, solo debemos reemplazar el adaptador de hélice. Aquí vemos que el problema es del eje del adaptador de hélice. Al arrimar la cuchilla sentimos golpes y un sonido discontinuo como tin 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 tin, así que comprobamos que solo es necesario reemplazar el adaptador de hélice. Bien, vamos a reemplazarlo. Yo recomiendo tener varios de estos adaptadores de hélice en el campo de vuelo, porque son muy delicados y con cualquier golpe, por leve que parezca, se doblan y ocasionan vibración al motor y pueden ocasionar desprendimiento de la bancada que lo fija al fuselaje del avión. Dale, suscríbete. Los motores eléctricos brusles son muy silenciosos. Solo suenan cuando tienen instaladas las hélice veces al contacto con el aire. Cualquier sonido adicional es evidencia de que hay vibración de excentricidad de alguno de los ejes, por lo tanto es necesario atención inmediata. Finalmente, debemos hacer un diagnóstico de empuje a máxima potencia en el banco de pruebas. Yo recomiendo hacerlo antes de instalar definitivamente el motor en el modelo, ya que esto nos muestra los posibles problemas que pueda tener, tales como los mencionados de excentricidad, baja potencia por batería, variador o hélice equivocado. El huevo y el tron detrás. El huevo y el tron detrás. Amigo aeromodelista, si usted llegó hasta aquí y vio todo el video, es porque le gusta lo que hago, cree en mi trabajo y me apoya. Es cuando puede manifestar su aprobación. Si aún no es suscriptor, este es el momento. Si no ha dado like, hágalo ahora y compártalo con sus amigos y contactos. Si además de todo lo anterior, desea apoyar económicamente al canal y a este taller, en la descripción de cada video está el vínculo a Paypal Donaciones si lo que quiere es mostrar su lado filantrópico. Si se interesa por alguno de mis modelos, en la descripción de cada video se encuentra el vínculo a la tienda virtual, donde puede descargar los planos y hacerlo usted mismo o comprar el modelo terminado y listo para volar. Muchas gracias y feliz encuentro. Gracias. 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 Gracias.